...y hoy que hay en vivo, ¿sabéis?, en el dictamento que no ha cruzado en el puente con uno... ...antes de que se aprobaran los presupuestos... ...entonces, de la... en 600, ¿no? ...y entonces ahora el plus... ...queda para impulsar el... ...del labule, sí, bueno, el labule, pero en el azcunar... ...eso no puede decir a que nosotros, este año pasado, pero también el anterior, que nos disteis la pista de la... ...los ojos, ahí están muy cerrados, no recuerdo... ...un poco, que cómo llevaba las finanzas convergencias y todo el día... ...dispalidad de opiniones importantes en muchas... ...esos son, esos son mirados, ¿no? ...es inevitable, pero es necesario, pero no garantiza nada... ...importantes sindicales...